La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Damos un salto cuántico casi de la geopolítica internacional Al sector primario español Con Marcos Garcés, agricultor en Bañón ¿Cómo estás, Marcos? Buenos días Hola, buenos días, Javier Ana Corredoira es ganadera En una pequeña aldea de Lugo En Acernada Hola, Ana, ¿qué tal? Oh, no escuchamos a Ana Pues ahora conseguimos recuperar esa conexión Mientras tanto está también Manolo Presas Que es pescador de cerco en Sada En la provincia de Coruña ¿Qué tal, Manolo? Bien, buenos días, Javier Buenos días Marcos, yo sé que esto te pilla un poquito lejos de Bañón Pero queríamos arrancar con un tema Que especialmente a estas horas nos afecta a todos Que es el café La sequía y el mal clima En los países productores Ha disparado el precio del grano Un 46% en lo que va de año ¿Por qué no plantas café? Porque se me la haría básicamente, ¿no? Y además no tengo el agua suficiente Al final lo que dices tú Es otra historia del cambio climático Que cada vez vemos como produce más desajustes y desequilibrios Brasil, que es el principal productor Tiene una de las sequías más grandes en los últimos 70 años Y Vietnam, que es el segundo, tercer, creo que es el tercer productor Ha tenido una temporada de tifones Lo cual también ha producido mucho menos Si a esto le sumas Que cada vez hay más costes de producción Que el transporte tiene más costes y más desajustes Y que de café concretamente Hay una mayor demanda Pues los fallos en la producción cada vez afectan más, ¿no? Y los dientes de sierra que hablamos muchas veces en nuestras producciones Lo vulnerables que somos Respecto al clima extremo en nuestras producciones Pues también se ve reflejado aquí Resultado, lo que tú decías, un 46% más de precio del grano Las reservas de café están a mitad Y además el precio a futuro cayendo Entonces Europa, que es uno de los principales consumidores de café del mundo Creo el 33% aproximadamente del café del mundo viene a Europa Pues se ve repercutido en el precio Y hay estadísticas que dicen que el 65% de las cafeterías El café ha subido entre un 5 y un 15% Y además a futuro tampoco es que sean previsiones halagüeñas Porque con todo esto del cambio climático Por ejemplo en Brasil se prevé Que en el 2050 se hayan reducido a la mitad Las zonas buenas para producir café Lo que hablábamos al principio, ¿no? Entonces vemos como el cambio climático Que parece a veces Pues bueno, hay tormentas Hay en septiembre igual se te llevan dos campos No, no, no Al final acaba pasando todo Y estabais hablando ahora de geopolítica Pues bueno, si a eso le sumas también En todos los factores que pasan en la geopolítica Pues afectan a los precios, a las producciones Y al final hay una volatilidad Y una vulnerabilidad en las producciones agrícolas Que en la cesta de la compra lo vemos repercutido constantemente Oye, queríamos trasladaros a vosotros Un hecho que se ha convertido en evidente Y es que la derecha en España Ha conseguido que el centro del debate político Está girando en torno a la inmigración Y de alguna manera queríamos asomarnos A las conexiones que tenéis Con este concepto Tú siempre nos has dicho, Manolo Que un barco es una torre de Babel No sé si sabrías hacer recuento De todas las nacionalidades Con las que has trabajado En estos 30 años que llevas en la mar Pues evidentemente, claro que sí Y por otra parte Decir que son imprescindibles Yo he trabajado con senegaleses Que aún trabajo Con marroquíes Con peruanos Etcétera, etcétera Entonces Pone por su parte Que si no fuera por ellos Pues el sector primario Pues estaría Pues la mitad desaparecido Porque por ejemplo En nuestro barco ahora mismo Hay 5 senegaleses Gente que anduvo a la mar allá Marineros experimentados Incluso tenemos uno Que anduvo de patrón allí Que es patrón Lo que pasa es que Por las circunstancias de la vida Pues aquí trabaja de marinero Pero Claro que hacen falta Y son imprescindibles Luego yo también pues Como gallego Me identifico mucho con ellos Porque sabrás que el pueblo gallego Quizás Seamos el pueblo más inmigrante del mundo O sea Como se suele decir aquí Levantas una piedra En el polo norte Y salen dos gallegos Si la levantas en Argentina No te digo nada Igual En la quinta provincia Le han llegado a llamar Ana Estás por allá Estoy estoy Que parece que es festivo El lugo ¿verdad? Si es verdad Oye Siempre que te presentamos Mencionamos Lo pequeña que es tu aldea ¿No? Que creo que seis Ocho personas ¿No? ¿Cuántas? ¿Ocho? No pues ahora mismo Fíjate que Bueno pues hemos perdido A uno de los vecinos A nuestro único vecino Hace ya unas semanitas Que nos ha dejado Ha fallecido Entonces bueno Pues ahora nuestro único vecino Es mi compañero de trabajo ¿Dónde encuentras la mano de obra Cuando la buscas? Pues es complejísimo Por una cuestión estructural Y es que estamos en una zona En la que hay muy poquita población Por lo tanto Bueno pues el tema De la cuestión de acceder A mano de obra Va muy ligado a un factor Que también es muy importante Que es el tema de la vivienda Es decir Mucha población migrante Muchos trabajadores inmigrantes Se mueven Lógicamente buscando Esas oportunidades de trabajo Pero siempre con un condicionante Muy potente Que es el acceso a la vivienda Y de esa manera Bueno pues nosotros por ejemplo Tenemos una pequeña casa familiar Que está pegadita a la nuestra Y a la granja Que es la que cedemos En esos casos En los que un trabajador Una trabajadora Que quiera venirse a trabajar con nosotros Pues tiene esa necesidad de vivienda ¿No? El trabajo y vivienda Está muy bien pensado En otros casos En donde hay pueblos de mayor Con más gente viviendo en los pueblos Marcos yo no sé ¿Cuál detectas tú Que es la acogida Que percibes en el entorno Hacia esta mano de obra recién llegada? Bueno nosotros Mira en Bañón por ejemplo De 140 a 150 habitantes censados que hay Y hay unos 15-17 Que vienen de otros países ¿No? Que entre trabajo en la agricultura En la ganadería Cuidados a personas mayores Y trabajos en la zona Pues han encontrado aquí su futuro Yo creo que una de las claves De lo que estamos hablando Es que la integración En los entornos rurales Es más directa Más real Incluso creo que menos agresiva ¿No? Más fácil Y que nos puede ayudar Como decía Ana A superar esto que se habla Del reto demográfico ¿No? De yo Esta semana Me junté un amigo Que tiene un molino Que hace Pienso para un montón De tipos de animales Y me decía Tengo tres camiones Tengo los tres parados Porque no encuentro a gente Entonces externalizado A un molino que hay A 50 kilómetros De aquí El trabajo Y lo del entorno Pues oye Cada día arranco un camión Y lo voy haciendo yo Porque no encuentro gente ¿No? Y nosotros tenemos al lado Un caso muy chulo Que es el de Burbagena Que hizo un centro de acogida En el 2021 Y el pueblo está encantado Empezaron con 50 personas Ya van por 117 El pueblo ha subido De 190 A 300 habitantes La gente del pueblo Se implica En el voluntariado En ayudarles En formarles En integrarles Y al final el pueblo Tú vas y la gente Te dice Es que ahora hay gente En la calle ¿No? Porque hay que entender Que los pueblos Tienen poca gente Pero además La gente que tiene La media de edad Que tenemos en los pueblos Es elevada ¿No? Y ahí hay algo muy importante Que yo creo que cuando Cuando viene gente Que está huyendo Que no tiene recursos Y viene La ayuda que le tenemos que dar Tiene que incluir Una formación conectada Al tejido socioeconómico De la zona Para conseguir hacer Vecinos con futuro ¿No? O sea Ya que viene Jolín Vamos a formarles Y además Vamos a formarles Para que se queden aquí Muy importante Lo de la vivienda Que decía Ana Que es uno de los principales Problemas en el medio rural Es indudable Que el trabajo de campo En el campo Para muchas personas migrantes Es la puerta de entrada Al mundo laboral Y todos sabemos Que sin esa mano De obra extranjera Pues que sería muy difícil Tener tomates Y melocotones Pero esta afirmación Es muy paternalista también Porque implica Que imaginamos solamente Esa mano de obra Para ese trabajo El campo es una oportunidad De trabajo Pero también es un lastre Cuando se convierte En la única salida Laboral posible Recién llegado A un país Que no es el tuyo Omar Nos escuchas ¿No? ¿Cómo estás? Sí Sí, buenos días ¿Qué tal? Tú eres de Marruecos Estudiaste literatura francesa Ejercías como intérprete también Y de repente te viste en el campo ¿No? Sí ¿Habías visto Yo qué sé Diferencias entre Olivos Y agarrobos Sí Es que Es que eso Nunca lo había pensado Pero bueno Cuando llegué aquí a España Era la única salida Para Bueno A una persona Que no tenía Ni documentación Ni nada Y bueno Para que no Estar Con hambre Pero claro Tú desde el minuto uno Pensabas Tengo que hacer esto Para sobrevivir Pero esto no es lo mío ¿No? Sí Es que Lo malo que hay Muchas personas Bueno En España O en otro país De Europa O de Estado Bueno Mayormente A los países Donde se va Tiene mucha inmigración Y tal Que piensan Que lo Que lo que vienen Del sur De África O no Porque Que no es igual Un extranjero De Alemania Que un extranjero De África O de otro país Y lo que vienen Son tal Para trabajar En el campo Para trabajar En un trabajo Que sobra Y tal Y al revés Que hay Que hay muchas personas Que son profesores Médicos Y muchas profesiones Que lo Que están integrando En el social Europeo Y Están pegando fuerte Y Sí No, no Te iba a decir Que esto es justo Lo que queríamos destacar Que seguramente Habrá A lo mejor Un físico Recogiendo patatas O un profesor Recogiendo aceitunas Hombre Eso Cuando llegue Una persona A Otro país A otra cultura A otra Y Sobre todo Lleno de racismo Y tal Eso Puede Encontrarse En un En un Situación Muy difícil Y En mi caso Yo Cuando llegué Aquí en España Era la única Salida laboral Y Viví Unas Situaciones Horribles La verdad Dices Condiciones de vida Condiciones de vida Condiciones de trabajo Infrahumanas Y Lo que viví Porque yo Estuve En En Temporada De aceituna Otra de fruto rojo Ahí en Huelva Y Había Había Unas condiciones Súper 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 Difícil En el En el Trabajo Como tratan A la gente Una Una Cosa que nunca Lo había pensado La verdad Lo pensaba que eso era Ante Ante En la época De esclavitud Y tal Pero Eso sigue Sigue viviendo La verdad Peor en España Que en Francia Sí Porque Por cierto Yo Trabajé También Una temporada En la Vendimia En Francia Y era Una 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 Algo Súper Diferente La verdad Como te tratan Ahí Condiciones de vida Va pensando Que eres una Persona Pero Aquí en España Donde estuve También en Burgo En la Vendimia Y Que te van pegando Voces Todos días Se va Por ejemplo A parar Para beber O algo Y te dicen No, no Tienes que trabajar Ya tienes Tu hora De comer Y tal Y sobre todo Tu derecho Los derechos Del trabajador Los contratos En cobrar Horas extras Son obligatorias Y tal Si no quieres trabajar La hora extra Te echan Muchas cosas Joao Molinero Joao Molinero Es investigador En el Instituto Universitario De Estudios Sobre Migraciones En la Universidad De Comillas Y dirige La revista Migraciones ¿Qué tal Joao? ¿Cómo estás? Hola, buenos días Javier, encantado Vosotros habéis llevado A cabo un estudio Junto a Intermont Oxfam Sobre la situación De la mano De obra inmigrante En el campo Con datos De nueve países europeos ¿Cómo queda España En ese estudio? Bueno, pues Este estudio Es fruto De una larga carrera Llevamos investigando Esta cuestión Desde hace ya Más de una década Y nos centramos aquí En analizar Lo que había contado La literatura académica En los últimos cinco años En estos países Que mencionas Para ver Cómo había evolucionado La situación Si había novedades Si había diferencias Entre estados Y bueno El panorama general Es que La situación Es prácticamente Idéntica En todo el continente España Está igual Que Italia Que Suecia Que Finlandia Que Alemania Es decir Se rige Por las leyes Del capitalismo agrario Y no tanto Por lógicas Puramente nacionales Lo que pasa es que Los inmigrantes Como estamos contando Vienen muchos Con grandes estudios Y desempeñan Profesiones O desempeñaban Profesiones Cualificadas En su país De origen Llegan a España Y encuentran En el campo Lo que vosotros Llamáis Creo El sector Refugio Si tuvieran Permiso De retrabajo ¿Tú crees Que seguirían Dedicándose Al campo? No Desde luego Que no Y eso Lo hemos comprobado La historia Lo ha demostrado En los años 90 En España Prácticamente La totalidad De los inmigrantes Que trabajaban En el campo Están en situación Irregular En cuanto Se hicieron Las regularizaciones Masivas Impulsadas Desde el gobierno Nacional El sector Empezó a perder La mano de obra De la que Dependía De una forma Escandalosa De hecho La contratación En origen Que se gesta A comienzos De siglo En el año 2000 Se crea por ello Como para disponer De un mecanismo Que permita Obtener esta mano De obra migrante Y asegurar A los empresarios Que van a tener Los trabajadores Que necesitan Porque si no Si las personas Que trabajan En el campo Pueden elegir O tienen un estatus Regular Digamos Pues enseguida Huyen Porque como comentaba Omar Son condiciones pésimas Que a nadie le gusta En las que a nadie le gusta Trabajar Pero tú Ana estoy Recordando ahora Que a lo largo de los años Nos has ido contando Incluso procesos de contratación De gente para la granja Y tú Siempre haces hincapié No solamente En el trabajo También en la vocación En que gusten poco Que estén Listos para lo que les espera Y que tengan una cierta pasión Por lo que van a hacer Sin embargo No te parece que el discurso De la derecha Es que para el campo Vale cualquiera Cualquier inmigrante Si es que ha hecho Muchísimo daño Yo es que Bueno escuchaba a Omar Con muchísimo dolor Y casi con la lágrima cayendo Porque toda esta situación Se ha normalizado Bajo un discurso De odio Violencia Un discurso Un discurso Un discurso racista Que trata un poco De encasillar Y etiquetar Precisamente A toda esta población A todos estos trabajadores En un sector muy reducido Y con unas condiciones Bueno Que habitualmente No salen a la luz Y para mí Hay dos claves fundamentales Que han mencionado Joan y Omar Por un lado La situación administrativa Que mencionaba Omar Y por otro lado El capitalismo agrario Que mencionaba Joan Y es que precisamente Ese capitalismo agrario Esa concentración de tierra Ese agronegocio De aquellas manos Que no trabajan la tierra Por decir de alguna manera Han construido durante décadas Todo ese imperio Y toda esa estructura En base a precisamente Esa población migrante Que huyendo de una realidad Y jugándose la vida Para buscar y procurar Un futuro Y unas condiciones dignas Han tenido que agarrarse A la única alternativa Que su situación Y las trabas burocráticas Imponen Y es el acceder Y el asumir trabajos Con jornadas laborales Que son inasumibles Los trabajos más peligrosos En las peores condiciones Los más duros Que las poblaciones locales No querían asumir Y con unas condiciones En cuanto a vivienda Que son totalmente infrahumanas Y esta es la realidad Que se ha construido Y que se refleja Y que se esconde Por decirlo de alguna manera En esos grandes campos Bueno pues como mencionaba En Huelva Ese mar de plástico de Almería Una situación Que realmente Ahora se está retroalimentando Y normalizando Bajo un discurso De odio Un discurso que ha convertido Precisamente La inmigración Fijaros La importancia De todo este contexto En el principal problema Según los últimos barómetros Y encuestas Que los españoles Encuentran ahora mismo La principal preocupación Que tenemos Los españoles Es la inmigración Pero por O sea ¿Cuál es el problema? Pues que se ha vinculado Esa inmigración A violencia A abusos A vandalismo A... Yo siempre que veo Esa estadística Pienso La derecha Lo ha conseguido Lo ha conseguido Es que es dramático Y hace poco esto Marco Es por dignificar Vuestras profesiones ¿No? Sí No Y además Algo que estabais hablando Ahora quiero añadir Antes de que se me olvide Del agronegocio Del capitalismo agrario Es que los animales No son tornillos Y las plantas tampoco Es decir Tú no Ana lo explica muchas veces Tú Lo de la vocación Que le preguntabas Javier Es muy importante Tú si Si un animal Lo tratas como un tornillo Pues no vas a tener Una buena crianza Y al final Ese agrocapitalismo Del que hablamos Pues lo que quiere hacer Es parametrizar De una forma Que sea como Fabricar un tornillo Y no tiene nada que ver ¿No? Y por eso Estos trabajos De la gente que no toca Me ha gustado mucho Lo que ha dicho Ana Que no toca en la tierra Con las manos Buscan estos perfiles Yo siempre lo digo Nosotros la gente Que tenemos en la granja Por ejemplo A mí me interesa Que se queden allí Que hagan proyecto de vida Entonces hacemos formación Que tengan suficiente O sea suficiente personal Para tener vacaciones Como tiene que ser Si hay una baja Que se tenga que cubrir Que tengan un salario Bien porque Y es una inversión De futuro y de estabilidad Para mí ¿No? Entonces yo cuando Cuando escuchaba a Omar Es que me daba Vergüenza ajena De decir Jolín Que sector ¿No? Claro Que sector Y es verdad Que pasa Que yo en mi entorno No lo conozco Y creo que se va mejorando Pues que es verdad Que hay situaciones así Que dan vergüenza Manolo Pues sí Totalmente coincidiendo Con ellos Porque el discurso De Vox ¿No? Este discurso xenófobo Y racista Pues no es cierto Y lo digo yo desde aquí No es cierto No cualquiera vale Para andar en el campo A andar a la mar No cualquiera vale Esta gente sí vale Quizás los que no valen Son ellos Que no han dado Palo al agua En su vida Es que hay que decir Las cosas claras Lo siguiente El populismo Importado Digamos Acabará Haciendo a algún político Pedir la construcción De un muro Ya verás Como se también Efectivamente Efectivamente Y luego lo que hay que hacer Es proporcionar medios A esta gente Medios Formación Vivienda Y valentía Eso es Y defenderlos Por nuestra parte Sobre todo Defenderlos Lo he dicho al principio Me siento súper identificado Con ellos Convivo con ellos En el barco Omar Te agradecemos Que le has contado Tu testimonio Desde algún lugar Joan Molinero Investigador En el Instituto Universitario De Estudios Sobre Migraciones De la Universidad De Comillas Y a vosotros tres Por supuesto Marcos Garcés Manolo Presa Sandra Correidoira Me gustaría tener Mucho más tiempo Así que volveremos A esto Dentro de poco Un abrazo Cuidaros mucho Un abrazo grande Muchas gracias Encantado Gracias Feliz sábado Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma De audio favorita O la web de la SER